hola buenas noches a todos soy javier gonzález y vamos a aprender a hacer una captura de pantalla de una forma sencilla como habéis podido ver en el manual que tenemos colgado en la plataforma sólo tenemos que buscar en nuestro teclado en la parte de arriba generalmente a la derecha de f12 una tecla que se llama impan que significa imprimir pantalla sólo la tenemos que presionar una vez y ya está automáticamente se queda guardada en la memoria ram de nuestro dispositivo vale ahora mismo lo único que tenemos que hacer es hablar a abrir por ejemplo el microsoft word pegar la recomendación para pegarla ni botón derecho ni nada directamente presionamos la tecla control y la v pic ahí lo tenemos yo tengo mi captura de pantalla hecha en este caso he capturado una web de acuerdo pero por ejemplo también puedo capturar el escritorio minimizo todo ya tengo aquí el escritorio vuelvo a darle a la tecla imprimir pantalla y ya está ya la tengo copiada en la memoria ram de mi ordenador ahora lo voy a pegar en mi documento word con el que voy a trabajar al fin y al cabo volvemos a presionar control y con la tecla control pulsada le doy a la v ya lo tenemos de acuerdo y ahora simplemente ya sería guardar el archivo o lo que ustedes consideren oportuno muchísimas 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 gracias y ya está 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 ya está